O en un pueblo con mar, una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo un cubata Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de mi dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado chaval te estás enamorando Luego todo pasó, de repente mi dedo en tu espalda Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminito al hostal, nos besamos en cada farola Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos Llegaré el invierno Llegaré el invierno Y a tu pueblo el azar Otra vez, el verano siguiente Me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera Ni media palabra Parecía como si Nos quisiera gastar el destino una broma macabra No había nadie detrás de la barra del otro verano Y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del banco hispanoamericano Tu memoria vengué A pedradas contra los cristales Sé que no lo soñé Protestaba mientras me esposaban los municipales En mi declaración alegué Que llevaba tres copas Y empecé esta canción En el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos al amanecer Nos encontró la luna Y desnudos al amanecer Y desnudos al amanecer Nos encontró la luna Y desnudos al amanecer Y desnudos al amanecer Y desnudos al amanecer